Es la primera vez que con la profesora Ana Bogliotti constituimos desde el año pasado un programa de investigación que lleva como título Estudios de Inclusión-Exclusión en Contextos Diversos. Y al ser un programa involucra cuatro proyectos de investigación a cargo de distintas profesoras y que también incluye justamente diversos campos de investigación y de aplicación con diversas temáticas. Pero el eje está puesto en los estudios de inclusión y exclusión. Entonces, en este marco tenemos hoy la grata visita de Verona que, bueno, tiene una formación impecable y que seguramente vamos a aprender mucho de ella. ¿Y cómo surge la posibilidad de establecer este programa de investigación que aborda puntualmente la temática de la inclusión educativa? Desde hace 25 años, sin ponerlo en palabras, sin hacerlo explícito, los temas de investigación que hemos abordado en su momento desde un solo proyecto de investigación siempre estuvieron ligados a querer favorecer contextos más inclusivos en educación. Aunque no fuera la palabra inclusión hasta el año pasado. Recién el año pasado se dio la posibilidad de integrar a estos cuatro proyectos y realmente que encontramos un hilo conductor porque a la inclusión lo vemos desde la educación física, desde el tema del juego en la educación inicial. También lo vemos desde el ámbito del trabajo con personas que están en situación de discapacidad y también lo vemos en adolescentes y jóvenes en la toma de decisiones acerca de la participación en la escuela. Además de nuestro proyecto en particular en donde trabajamos con historias de exclusión y inclusión en mujeres de sectores populares y marginados de nuestra ciudad. ¡Gracias!